¡Combate! Pero estas personas que en su momento nos brindó sonrisas y lágrimas de alegría, hoy sufren de angustia y lloran por todo lo que está pasando en la provincia de Manaví. ¡Nuncia de Asuna! ¿Por qué estas finales? ¡No! ¡No te preocupes, no te preocupes, ninguno! ¡Más el mundo que no te preocupes! ¡No olvides que conmaten! ¡No olvides que conmaten! ¡No! ¡Ey! 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 La naturaleza es impredecible y destruyó gran parte de la infraestructura de estos lugares, además de las pérdidas personales que son lamentables. Pero la familia Combate está dispuesta a colaborar con todo lo que se pueda para devolverle al público ese cariño en forma de ayuda. ¡Ey! ¡Ey! Carmen. Nacido ahí, criado ahí. Ver estas imágenes, ¿no? De la emoción de cuando estuviste ahí. ¿A dónde te lleva? ¿Qué te transporta? Y también, después de mostrarnos las imágenes que estamos viendo ahorita durante la pausa en tu celular, de cómo se encuentra tu ciudad. Buenas noches. La verdad que es algo que ha apenado mucho. Lo que se me pasa por la mente es que el Carmen a mí y a Combate me recibió de la mejor manera. Y ver ahora cómo personas han perdido todo, están damnificados. Que en cuestiones de segundos se han perdido lo que se construye en años. De la noche a la mañana lo han perdido todo y que Combate Tour en Guanabí ha sido una locura. Y ahora estamos nosotros también pagando de la misma moneda porque es algo que no se puede explicar. Se siente una tristeza tremenda a través de esto que ha pasado, pero para eso estamos, para ayudarle. Y que Dios quiera que no pasen más desgracia porque ya con lo que ha pasado, créanme lo que estamos demasiado dolidos. A mí como Manavita me duele, a mi bella provincia, el Carmen, el 40. En las noticias no sale nada, pero porque está incomunicado. Pero hay familias enteras han perdido. Definitivamente una de las provincias más afectadas, ¿no? Entre otras que también Los Ríos, Emeraldas, son provincias que han sido golpeadas. Pero, Poyito, tú también, siendo parte del Combate Tour y siempre recibiendo ese cariño, sobre todo esa muestra de amor que tiene nuestra gente. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué les podrías también decir a ellos? Buenas noches, Ecuador. Bueno, la verdad es que veo esas imágenes, veo todo lo que está pasando y se me hace un nudo muy grande en el corazón. Porque de saber que la vida en cuestiones de segundos te puede cambiar totalmente. Tantas familias inocentes, humildes, pasando por estas cosas tan duras. Manaví, sobre todo, nuestra segunda casa, Eduardo, siempre nosotros visitamos a Manaví porque la gente es tan generosa, tan humilde. Se siente un cariño tan grande de ellos hacia nosotros cada vez que vamos a los Combate Tour, cómo nos gritan, cómo nos quieren. Y bueno, de esta manera es que nosotros le vamos a devolver todo el cariño y le vamos a devolver todo lo que han hecho por nosotros. Aquí no importa qué tanto estemos, el tiempo, nos amanecemos, no interesa nada. Simplemente aportar con un granito de arena para todas esas personas que están pasando por un momento muy duro y muy difícil. Así que de todo corazón, yo y todos los chicos de Combate, la producción, RTS en general, vamos a estar ahí aportando con este granito de arena para toda la gente linda de Manaví. Que está pasando por un duro momento. Así es como tú le dijiste. Y es que nosotros vemos también ese cariño, ese cariño de la gente hacia todos los ecuatorianos. Esta es una muestra increíble. Más de 24 horas en que la gente continúa haciendo llegar sus donaciones. Nos vamos con Dómen, que nos tiene más información. Gracias Eduardo, nosotros seguimos por acá y tenemos buenas recomendaciones. Amigas y amigos, llegó la promoción más dulce de los últimos tiempos con Stevia Suite. Publica tu foto con tu bebida preferida. Endulzada con Stevia Suite más Taumatina. Usando el hashtag...